Todo mal, todo mal Cuidado Pero Hola soy Z y aquí estoy muy emocionado por comenzar una nueva aventura clásica del bigotito Este es un Mario que no había jugado He visto alguna noticia, algún clip del juego, pero nada más Hace un tiempo que lo tenía en mente para subirlo al canal Pero estaba esperando el momento indicado Y ha llegado, ha llegado Ya que está la Game Boy y la Game Boy Advance en la Switch Con estos jueguitos Arriba, Picoro, ¿qué haces ahí? ¡Mamá! Y señores, procedamos A ver, ¿qué tal esto? Y ya, apretamos Start ¡Oh! De lo poco que sé de este juego es que Miyamoto no lo lideró Fue otra persona el que hizo este jueguito Así que Las mecánicas van a ser un poco diferentes Yo me muevo Aprieto ¡Eh! ¡Pero como camina! Oye Parecía una cola de ese polvo que levanta El bloque pillo no está, me puedo agachar La música del fondo El agua ¡Se mueve! ¡Los bloques son gigantes! Un Goomba azul ¡Oh! ¡Oh! Oye, pero son muy grandes los bloques ¿Qué pasa aquí? ¿Puedo pegarle? Oh, esa cámara lenta Con la que cayó ¡Lo agarra! ¡Oh! ¡Despierta! ¡Me mata! Que no se repita, ¿eh? Sí, claro Es que tirinaba y no me daba cuenta Oye, eh Cuatro vidas Dos monedas Ok, ok Ahora solo atento, Zeta Atento Lo matas Ok Le pegas Te lo llevas ¡Oh! ¡Mala puntería! ¡El honguito! ¡Ah! ¡Este es el Mario! ¡Ja, ja, ja! Yo pensaba que el otro era el gigante ¡Ja, ja, ja, ja! Pero era el mini todo este tiempo ¡Uh, la, la! ¡Uh, la, la! ¿Ya? ¿Gumbita que flota? ¿Por qué? Muy bien Otro tubo No voy a meterme aún ¡Está volando! En el infinito Y más allá Tu, 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 tu Arriba ¡Go! Las monedas ¿Cuántas tengo? Doce Oh Oh Ya Sigamos esta Planta piraña ¡Otra planta piraña! Saltitos minis Ok, ok ¡Achúntale! ¡Son gigantes! ¡Eh, eh! Eso me dio una vida pare... ¡Eh! ¡No se mueve la estrella! ¡Se queda quieta! Tú 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 Una Que? ¿Momento? Debo retroceder a esa campana? ¡Oye! ¿What? ¿What? No entiéndolo ¿Qué acaba de pasar? ¡Oah! ¡ay! ¡Ah! ¡ Ouais! ¡Pero por qué tengo algo En el gorrito Un corazón abajo ¿Cómo voy? Un misterio Oh, momento, momento Pensé que había girado A la vida el amigo Oh, destruí algo Es como el hielo Moneda, moneda, por si acaso Lo mato, lo mato Oh, perfecto Pam, 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 pam Estará la clave de la vida infinita aquí No lo creo A ver, a ver Uy, quería agarrarlo Pinchones ahí abajo Uy, aquí puedo subir Aquí no hay bandera ¿Qué hay acá? Esa es la bandera Oh, ¿y esto? Voy a agarrar la vida A ver, a ver A chuntarle ese tío No Pero ¿cómo? No sabía la velocidad con la que iba a bajar eso Eso es malo Bueno, rabanito Un mapita Gigante Una tortuga ya a lo lejos Puedo ir para muchos lados ¡No! ¡Me tiró! ¡Me tiró! ¡Tortuga! ¿Qué has hecho? ¡Tortuga! ¿Es acuático? Acuático ¡Pídelo, amigo! ¡Hola, pídelo! ¡Ay! 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 ¡Los botones! ¡Los botones! ¡Me confundo! A ver Tenemos un camino para la izquierda El árbol Son mini Veamos el arbolito primero ¿Son jefes? No disparo nada ¡Ah, vuelo! ¡Oh! ¡Ah, amigo! ¡El amigo atito volador! ¿En serio? ¡Oye, vuela harto! ¡Vuela mucho! ¿Abajo qué es eso? ¡Uy, uy, uy! ¡La rana René! La mato perfecto ¡Oh! ¡Esa música se me hizo parecida A la de Mario 3! ¡Oye, oye! ¡Hay un loquito ahí! ¡Está muy loco! ¿Pero qué? Cuidado ¿Un zancudo? ¿Qué está pasando? ¡Ah! Hay muchas cosas nuevas aquí Muchas cosas que no reconozco Desconocidas completamente para mí A ver si lo agarro ¡Ah! Entonces es un checkpoint ¡Es un chee... ¡Oh! Tengo que retroceder Subir Ok, ok ¡Pam, pam, pam! ¡El zapatito poderoso! ¡Del Gameboycito! ¡Sancudo! ¡Paso, pasito llegaré! ¡Y vuela lentito! ¡Wii! ¡Ja, ju, ja! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡El Ginyu! Esperando las sombras ¡El canallita ya todo loco! ¿Cómo? No puedo... No puedo saltar agachado No puedo meterme por ahí ¡Cuidado! ¡Momento! ¿Cómo? ¡Aaah! ¡Oye, oye, oye! ¡Me es raro! ¡Me hicieron hack y mate! ¿Pude girar? No sé muy bien Hice como un giro raro ¡Oh, aquí voy a morir! ¡Cuidado, cuidado! ¡JUASU! ¡Ah, no, no moría! Tengo cinco min... ¡Esto, otro minijuego! A ver, a ver, a ver, atento Atento ¿Qué debo o qué? ¿Me quedo con la flor? ¡No! ¡Me equivoqué! ¡Ah! ¡No! ¡Era lo que yo quería! ¡Pero no me quejo! Ok, sigo en este nivelcito Estoy dentro del árbol ¿Eso de arriba sería a la muerte? ¡Ah, me hundo de a poquito! ¡Uy! ¡Ay, fluto por arriba! ¡Perfecto! A ver, aquí, ¿qué tenemos para mí? ¡Un power up! ¡Un power up! ¡El honguito! ¡Oh, de veras! ¡De veras que no era el colosal! ¡Es que se me olvida! Este Mario es muy gigante para ser verdad A ver, ¿aquí qué hay? Un cor... ¡Una vida perfecto! ¡Perfecto! Cuidado Este nivel no me gustó Para nadón Me recuerda mucho Un nivel acuático 100% Acuático ¿Está la mecánica de girar acá? ¡Es para abajo! Debo apretar para abajo Oye, que raro Bola de fuego Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¡Cuidado! Me ha pinchado Me ha pinchado Esa Patito Zapatito Cuidado Ok, ok Pasa pasito llegaré Como floto con eso A ver, aquí ¡Oh, había un pincho! Se camufló Se camufló Cuidado Cuidado ¡Honguito! ¡Suuu! Ya ¿Por acaso? Ya, por fin Recuerda La técnica Usa la técnica Me mata Oh, oh Ok El final Extraño mundo Que Vina va a explorar aquí Vamos a ir A ese abejor Lo que hay por ahí ¿Puedo subir? No puedo subir Ok ¿Un gusanito? ¡Ah! Pam, pam, pam Pam, pam, pam Ya Por aquí Por acá Por acá Arriba Es lo que quería La vieja María Hay alguien Viéndome las sombras ¡Muere! ¿Por qué no muere? ¿Por qué no muere? Ya, go, rápido Go, go ¡Uy, cómo cae! El gusanito Si muere Salte en cámara lenta No, me quitaron Mi cosa mariposa Maldición Freezer ¡Ah! Todo mal Todo mal Cuidado ¡Oh! Pero Estamos acá de nuevo Usted No se muere ¡No! ¡La gente! ¡Uy! ¿Debo esperar no más? Aparentemente sí Ya pase usted Algún día llegaré Aquí con todo Con todo Con todo Voy a pasar corriendo Kamika se mente ¡Vamos! ¡Ah, chum! Es gigante Y no la chunta Este canallón ¡Oh! Cuidado Hay pinchudos raros Por ahí Tubos misteriosos Voy a meterme a ¡Oh! ¡Súper rápido! ¡Oh! 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 A la horita que aparece Sería todo, yo creo ¡Muere! Ya, y ahora... ¡No! ¿Eso, eso? ¿Qué es eso? ¿No me mata? No ¡Me sirve! ¡No me quejo! ¡Cámara lenta ahí! Aquí en Power Up ¡Sí! ¡Oh! ¡He buggeado el juego ahí! Ya ¡Ah! Los puedo pisar, los ojos ¿Qué pasa si... ¿Gano igual si no agarro arriba de... ¡Hemos llegado al jefe! ¡Pam, pam! ¡No hay bloque! ¡Se iba a revisar! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Gombita azulito! ¡Azulito! Ya Cuidado Recuerda que la gravedad aquí es diferente a Mario Maker Aquí te vuelves torpe ¡Hu! ¡Ja! ¡Excelente! ¡Eso es! ¡Un muo! ¡Sí! ¡Oh! Me lleva... ¡Oh! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Cuidado! ¡Me coloco loco! ¡Me coloco, bobo! ¡Como tirita! ¡Cuidado! ¡Achunta la escenita! Ya Por acá La nueva voladora ¡Por aquí! ¡Me confunden! ¡Me confunden! ¡Uh! ¡Ja! ¡Jeje! ¡Checkpoint! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Explora! ¡Explora! ¡Cavera lenta de nuevo! Los FBS bajan ¡Tu, tu, tu, tu! Acá hay un Power Up que no necesito ¿Qué? Esto... ¡Las hay! ¡Sí! ¡Puedo volar! Ahí abajo Ah, ok Era esto Era esto Había uno de estos Casi me tiro Kamikaze semente Igual lo hubiera hecho bien Tengo que hacerlo ¡Mamá mía! ¡Vamos! Por aquí ¿Cómo? Mmm Olvídalo No, por el tubo Por este tubo No puedo ir Me quedé atorado Por aquí yo creo ¡Sí! ¡No! Ya voy a ir nomás Esa parte es un poco rara Con este Mario Bien Cuidado Perfecto, perfecto ¿Y ahora qué? Otra nube voladora ¡Uuuh! ¡Je, je, je, je! ¡Oh, qué! ¿What? ¿Cómo? Está enojado ¡Está furioso! ¿Y yo qué hago? Le pego en la cabezota Supongo Lo típico Lo típico Venga para acá Venga No le voy a hacer nada Ahí viene Perfecto, perfecto Lo tenemos ¡Dominó! ¿Hace siempre lo mismo? A ver, a ver, a ver Vengo por acá ¡Pero qué! ¡El daje! ¡El zapato! Ok Cuidado ¿Si salto así girando? Lo intenté Pero No puedo moverme Ok Lo derroté Súper Pero súper Sencillo He ganado algo La moneda Obviamente Que va en el título del juego ¡Mía! Las esferas del dragón Y la puerta misteriosa Vamos a guardar Por aquí Por si acaso Ahí está Perfecto Perfecto O sea que todos los lugares Van a ser así Entro un jefe Unos niveles Necesitos Y por acá A ver, a ver, a ver, a ver Lo mismo No ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La cueva O subí Wario Wario Ah, este Oh Entiendo Comprendo Wario El gran enemigo A vencer Ah, la tortuga La tortuga A ver, tortuguita Tortuguita, amigo Ah, son pocos niveles Vamos a jugar esto ahora El agua, no Estoy nadando, no Pececitos Por acá abajo No hay ningún ¿Puedo seguir? Ah, piso acá Secreto, miren Secreto No hay secreto Mamá Avanza tu canalla Es un poco aburrido esto Típico de los niveles acuáticos ¿Hay alguna diferencia entre tocar la campana Y entrar por la puerta? Ya me sé la velocidad de esto No, agarré nada Desaparecí Oh, ya estoy Todo va a ser acuático ¿O no? Oh, submarino Ahí está Oh Mecánica muy avanzada Para su tiempo Aunque no me acuerdo muy bien En qué año salió Voy a buscarlo Voy a buscarlo Voy a buscarlo A breve start Eso me intriga Mario Land 2 21 de octubre de 1992 Fue después que Mario World Tiene sentido ahora para mí No sabía la fecha Ok No, pero era hacke supremo Odio el agua Dun-dun-dun-dun-dun-dun Uiii ¿Y qué más? Por ahí no hay nada Pinchones supremos Que se mueven Oh, que se mueven Cañón Bala Bill Primera vez que la veo Tanto esfuerzo Para nada Para nada Aquí Bloques pillos Bloques pillos En serio Pero qué pasa Con los Power Up Qué pasa Señor No Miyamoto Qué pasa Con los Power Up Oh A ver Oh Podría rebotar muchas veces Pero creo que no hago puntos Uy 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 La gravedad aquí Cuidado Cuidado Eso Go Campanita amiga Y llegamos Afuera No No Más agua no Un gran salto Conlleva un gran zapatito Que no se va a pinchar esta vez Si Me dan bonus Lo que pase Ya Ok Lo tomo No me dieron ningún Power Up En el nivel anterior Eso me parece un poco extraño ¿Cuántas vidas tengo? ¿Cuántas vidas me quedan? ¿Dónde? No las veo No las veo 11 ¿Qué? Ya me pinché No me di cuenta Pensé que era el fondo Ese colmillo gigante Oh Acá no me hundo No me hundo Cuidado Cada saltito importa aquí Oye Oye No se confusión Tengo miedo Lo necesito Oh Gran salto Vamos Lo necesitaba No te pinches ahora Yuhuuu Yuhuuu Ya Nos fuimos ¿Qué es esto señor No Miyamoto El anti Miyamoto Wow Que calamardo super feo Ha aparecido acá Eh ¿Cómo? La pelada La pelada le brilla Le brilla La pelada No puedo pasar por allá Las cosas de arriba me bloquean No puedo entrar No Le pegue Le pegue Y ahora No A que mate La pelada Vamos Go 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 Ven pelón Ven Pero no le hago nada A los hijos Porque son invencibles Debería poder matarle Rápido El tercer golpe Es el último Zuuu Vamos Mario De blanquito Mario Entonces es un juego corto Aparentemente Sobre escribir Si Y listo Y chicos Espero que les haya gustado Esta nueva aventura En el canal Y si quieren seguir viendo Como culmina Todo esto Sorprendanme con esos likes Poderosísimos Nos veremos en alguna otra Gran y extraña aventura Como esta Adiós Adiós Adiós